Con su permiso, señor presidente. Continuamos con el informe de seguridad conjunto. En el periodo del 30 de abril al 13 de mayo, que es lo que cubre este informe, se desplegaron, se han mantenido desplegados 232 mil 336 elementos, de ellos 106 mil 706 son de la Guardia Nacional y 125 mil 630 de las Fuerzas Armadas. Como resultado de una solicitud oficial del Instituto Nacional Electoral, el INE, esta petición de que conformidad a la ley y a los convenios que están establecidos se proporcionara seguridad en todo lo que tienen que desarrollar del proceso electoral. Esta petición fue hecha al Gabinete de Seguridad, se atendió a través de reuniones, reuniones de coordinación y se desarrolló esta estrategia para apoyar al INE con casi cinco mil elementos entre Fuerzas Armadas y Guardia Nacional que cubren desde la seguridad a la papelera, donde se está produciendo la materia prima para generar todo el papel de seguridad, seguridad a los talleres gráficos, los traslados al centro logístico de distribución del INE, también en los consejos distritales, también durante el traslado para llevar la documentación a los consejos distritales y en la bodega de Tláhuac del propio Instituto. Entonces, en esta actividad es una misión extra que cumplen Fuerzas Armadas y Guardia Nacional en este periodo, repito, por solicitud oficial del Instituto. Adelante, por favor. También otra de las solicitudes que generó el INE fue la seguridad a los candidatos, y en esta seguridad tenemos a la fecha 469 servicios de seguridad a diferentes candidatos. Tenemos para presidente de la República, gobernaturas de estados, senadores y diputados federales, que hasta aquí correspondería a la federación proporcionar esa seguridad, pero se adicionó la seguridad para diputados locales y presidentes municipales, así como funcionarios relacionados con el proceso electoral, de tal manera que con dos mil 912 elementos de Fuerzas Armadas y de Guardia Nacional se está cubriendo la seguridad de estos candidatos, candidatos que solicitaron a través del INE la seguridad. También tenemos algunos que han desistido de esa seguridad. En cuanto a los aseguramientos que tuvimos en este periodo, como mencioné, 30 de abril al 13 de mayo, tenemos armas de fuego, 295 armas de fuego aseguradas en el periodo y en la administración llevamos 50 mil 533 armas. En cuanto a Granadas, cuatro Granadas en el año, en la administración, 3 mil 426. En cartuchos, 20 mil 75 cartuchos en este periodo para incrementar el número que llevamos en la administración a 19 millones 490 mil 925 cartuchos. Adelante. En detenidos, fueron 500 detenidos en el periodo para un total de 86 mil 393, vehículos 377, ya llevamos 96 mil 497 vehículos asegurados a la delincuencia organizada. En fentanilo, 6 gramos de fentanilo, para un total en la administración de 8 mil 222.5 kilogramos de este nervante. En metanfetaminas, 13 mil 882.9 kilogramos de metanfetamina en el periodo que estamos informando, para un total de 698 mil 914.9 kilogramos de metanfetamina en lo que va de la administración. En cocaína, 3 mil 979.2 kilogramos de este nervante y el total 213 mil 610.7 kilogramos de cocaína en el periodo de la administración. 874.4 kilogramos de marihuana en estos 15 días, para hacer un total de 764 mil 285 kilogramos de marihuana en la administración. En heroína, 3 kilogramos para un total de 1.600 kilogramos de heroína en la administración. Adelante. En moneda nacional, se aseguraron en el periodo 400 mil pesos y se hace un gran total de 656.9 millones de pesos asegurados a la delincuencia organizada. En dólares americanos, 100 mil dólares en el periodo, para un total de 152.4 millones de dólares. En cuanto a plantíos, a la erradicación de plantíos de marihuana, fueron 513 plantíos en 62.8 hectáreas, para un total de 81 mil 183 plantíos en 10 mil 955.4 hectáreas. En Amapola, fueron 3 mil 211 plantíos en 624.9 hectáreas en este periodo, para un total en la administración de 455 mil 57 plantíos, 64 mil 817.4 hectáreas. Sobre laboratorios clandestinos, en estos 15 días se lograron detectar y inhabilitar 18 laboratorios y en ellos se aseguraron 12.55 toneladas de metanfetamina, producto ya terminado, y 60.81 toneladas de sustancias químicas, que éstas iban a ser procesadas para lograr obtener estas metanfetaminas. En lo que llevamos de la administración son dos mil 518 laboratorios, 672.33 toneladas de metanfetamina y tres mil 457.06 toneladas de sustancias químicas. Se evitó o se ha evitado en toda la administración una producción aproximada de 8 mil 577.28 toneladas de metanfetamina y la afectación estimada a más de dos billones de pesos. En el combate al mercado ilícito de combustibles, en este periodo hubo la recuperación de 219 mil 22 litros de combustible para un gran total de 65 millones 755 mil 614 litros de combustible recuperado. En cuanto a los apoyos que brinda la Guardia Nacional en aduanas, continúa proporcionando seguridad a las aduanas, a las 21 aduanas fronterizas, a las 11 interiores con 4 mil 444 efectivos. En aeropuertos y aeródromos también cubre 76 aeropuertos y 27 aeródromos con 518 elementos. En reclusorios, en este periodo apoyó para el traslado de 24 internos en 19 movimientos que se hicieron. Adelante, por favor. Esos son los resultados, el esfuerzo nacional, aquí comparamos lo que se ha hecho o que ha hecho la Guardia Nacional y otras dependencias en el ámbito de la seguridad pública. Y bueno, se mantiene la Guardia Nacional con el 47 por ciento de los resultados a nivel nacional y el 53 por ciento otras dependencias, Fuerzas Armadas y otras dependencias. Adelante, por favor. Finalmente, en la parte de inteligencia, el trabajo que hace el Centro Nacional de Inteligencia, las áreas de inteligencia de Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, de las fiscalías, toda esa parte coordinada que se desarrolla a nivel nacional, se logró en el periodo la detención de ocho personas afectando a dos células delictivas independientes en Puebla y en Michoacán. Cedo la palabra a la Secretaria de Seguridad. Gracias. 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 Gracias.